Música ¿Estás grabando? Esa es la otra Es AM Música Como que es de limpieza de aquí Voy a ponerte el cassette Este si le jala todo La limpieza es lo de menos Y creo que es este Vamos a quedar ahí A ver si servía más que Estoy viendo porque Como está recién Recorrido Aquí el falso Pero si sirve la casetera Oye que si te interesan Las limpio y no hay bronca Más es de limpieza de aquí Más que callarse Bueno este si jala Este si te la garantizo Ya dice que encendió Música Música